Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 44, versos 18 al 21, 23 al 29 y capítulo 45, versos 1 al 5. En aquellos días, se acercó Judá a José y le dijo, Con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tu, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Sí, nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón. Si no va con nosotros nuestro hermano menor, nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos, Yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarles porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, Acérquense. Se acercaron y él continuó, Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido. Pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.